En este mundo de autoayudas Homeopatía y cien mil dietas Vengo a cantarte, si me dejas No es magia, pero a mí me cura Seguirás siendo insegura Yo un falso profeta Perderemos la cabeza Por las palabras que desnudan Y la delicada belleza He corrido tanto en contra de la meta Que llegué al diván de la envidia Donde todo molesta Promesas que se apagan conmigo Por favor Si hay alguien que me quiera Que me diga si me llega El agua al cuello Por favor Sórbete de mudanzas No esperes que la coda sea mejor Deslízate a la paz Donde todo se no va Reunyad Por favor Si hay alguien que me quiera Que me diga si me llega Que me diga si me llega Espero que seas tú No esperes que la coda sea mejor No esperes que la coda sea mejor Por favor Por favor Si hay alguien que me quiera Que me diga si me llega Espero que la coda sea mejor Espero que seas tú Espero que seas tú Espero que seas Espero que seas tú No esperes que tu topo Pero No esperes que la coda sea mejor